hay que hablarle a quinto que venga para que venga por su toro aquí está tu toro quinto romero pio quinto que no sabe como se llamará está bonito el toro, yo creo que no le dan de comer yo creo que si es él porque tiene el cierre aquí está el toro quinto para que venga por el quinto ahí están los puercos, ahora no tiene un puerco para matar mira, 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 si que es el becerro si hay la puerta cerrada aquí, quiero ver como ordeña la vaca no, ya no me metí aquí están las vacas lecheras trae un vaso para tomar palomitas tú, tú Cristóbal, o sea, tú no quieres salir en la película tú, hagan quería pues para que miren como ordeña, pero ya te fuiste ¿cuántos litros de leche da esa vaca tú, niño? unos 10 unos 10 litros ¿y ese toro qué va a estar bueno para las vacas, ah? ¿cuántas vacas van a vender o qué? y a 30 mil pesos no es que vende ni una no es culpa de dinero ¿la leche de ese o de la que traigo aquí? ¿cuál es esa? esa es la que está muy vieja ya está muy viernes este no, puedes darme un vasito de ese, no, haz medio vaso ¿y esta vaca también va a parir? sí sí, necesitan darle comer a Harto para que la pobrecita no se, no se se madrean aquí está el toro buramón, era está puro buramí, bramí, quiere vaca está pesado el pinche animal que es un padre ¿no quieres pinzanes, niño? ¿no quieres pinzanes, niño? no quieres pinzanes aquí está la leche para que vengan a tomar que le manda a decir a a Irubay que no tiene este, no tiene este, como se llama o si mirará Irubay no lo tengo de amigo no a él no le gusta tener amistades pobres puros de billetes en cuanto compraste este toro tu Leonardito en cuanto lo compraste no sabes de quien es el toro tuyo de Cristóbal de quien es era como ordeñan las vacas para que vengan a ver si nos repara la pichita me gusta dejan de comprar una maquinita a ver a Irubay que ya les traen una maquina por ordeñada es para hacer ejercicio ay que la pichita va a ir para allá para la gente que no saben de ordeña que vean como le jala una chicha a la vaca ya la vaca ya dio corrida ahí prueba ¿cuál es tu vaca tú? Cristóbal ¿no tienes ni una? ¿juras este? ¿juras este de Leonardito? hay otro toro otro toro ¿y puedes? tienes harto ¿allí este de coro? ¿allí? ¿pues la llevando ahí para allá? ¿está bien? ahí ponlo ahí en el carro ¿no? ¿que dices? ¿comes pinzanes o qué? esta parotona está bien bonita pero está peligrosa que se caiga todos los detentaos ¿no? ella ella es ¿ame ¿no? Gracias.